Núcleos Iniciadores No puedo decepcionar al señor Stark Jarvis, ¿por dónde empiezo? La segunda señal térmica tiene unos cuantos puntos alrededor de su centro Lo que parece indicar una importante concentración de núcleos iniciadores potenciales Estará almacenada en una única ubicación, tal vez una estructura Entendido Debería haber un cofre con equipo cerca Chucho Conmocionador 2 Todo despejado Yo ya había visto ese símbolo Equipo Salfa, Bravo y Charlie Cortad comunicaciones Manteneos alejados de este canal a menos que encontréis los objetivos ¿Jarvis? Sí, señorita Khan ¿Es cosa mía o...? No está tan verde como de costumbre Parece que el Dr. Banner le ha afectado la muerte de nuestro querido capitán, señorita Khan Después de sus grabaciones, volvió al Quimera decidido a poner solución a los eventos del A-Day Pero en cambio, se frustró más con sus fracasos Ah, claro Há, b SVP Fáj ут accionando ¡Gracias! ¡Cállando el cybernico! ¡Las espaladas ! ¡Las espaladas ! ¡Gracias! ¡Nleva! ¡Ah! Se aproximan a más equipo de IMA. Esperemos que sea del que necesitamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias.